Sobre la asistencia a los secretarios, nosotros sobre asistimos al Consejo. Muchas veces nos citan sin que sea absolutamente necesario, a temas que no tienen que ver con nuestras carteras. Y aquí estamos y estaremos, como es nuestro deber, respondiendo a la corporación distrital y al ejercicio del control político. Es lo normal de la política, somos un país diverso, ni más faltaba que hubiera un animismo. Para nosotros es absolutamente normal y lógico, y debe ser así, que haya en el Consejo personas que se oponen a la alcaldía de Gustavo Petro. Es lo propio de la democracia, tiene que ser así. Cuando esté definido el proyecto Trambía, en su ingeniería de diseño detallado, se sabrá si el puente requiere algún refuerzo o no, lo cual además es absolutamente normal. Supongo yo que quienes diseñen el Trambía, tendrán en cuenta las especificaciones técnicas de ese puente. No, digamos, estamos en un país democrático y cada cual tiene derecho a sus críticas. Ahora, la alcaldía de Bogotá sí se ha enfrentado, desde antes de su elección, al carrusel de la contratación. Pero yo no podría decir, cometería un grave error, un gran irrespeto, si dijera que todos los críticos del gobierno tienen que ver con eso o no. Las críticas son normales en una democracia y nosotros las respondemos simplemente. Nosotros reconocemos el derecho a la crítica, así no estemos de acuerdo con lo que el contenido de cada crítica formule. ¡Suscríbete al canal!